Nos acompaña en este momento Atilio, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, Atilio. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Tratando de que salga todo bien. A través de la mesa de clase agarramos este fierro caliente que era volver a convocar en este emblemático lugar con el riesgo de pedirle por favor que no queríamos corte. Si queremos que se conozca la realidad, que no queremos más que nos llamen un sector. Somos parte de lo mismo. Por lo tanto, a los candidatos provinciales y nacionales le queremos mostrar que este campo no da para más. No hay más para sacarle. Ya le sacamos hasta ahora. Estas políticas han hecho de que el 94% de nuestra renta esté en manos de gente que no nos ha hecho bien, sino ha hecho un desastre por el país. Ha deteriorado la mesa. Los argentinos han deteriorado el billete de 100 pesos. Ha perdido el valor de tal manera que, bueno, ya sabemos qué es lo que no hay que hacer. Por lo tanto, le pedimos a los que están por entrar que miren el desastre que han hecho los de atrás. En lo que queda, digo, del gobierno nacional a cargo del sillón, ¿no? Digo, ¿tienen algún pedido directo para hacerle en este tiempo? Ya no. Ya no. Si no, lo escucharon en tantos años y, al contrario, nos han puesto como enemigos ante la sociedad y han establecido una grieta muy aguda, muy difícil de salvar. Lo que queremos es dirigirnos directamente aquí, a la sucesión democrática de este país, para que contemple que somos pocos votos, quizás seamos el 2 o el 3% del electorado, pero sí es el verdadero motor que es el único que no está subsidiado en este país. Y queda una vaca a revivir, que dice que está muerta por ahora. Lo demás está vivo. Lo del campo está todo vivo. En una cosecha récord histórica para este norte cordobés, récord en volúmenes, pero récord en desastres económicos para toda una región que está sin caminos, sin puentes, con la energía faltando y con el gasoil más caro del país. No puede ser. Es una realidad que hasta ahora aguantamos para no entorpecer el desarrollo. Pero ya está. Sirvió para ver cómo no se debe gobernar. O sea que el reclamo no solamente alcanza a las responsabilidades que creen que el gobierno nacional ha tenido en materia agropecuaria, sino también al gobierno provincial, Atilio. En parte, pero lo hemos hablado a menudo con el gobernador. Lo que pasa es que el gobernador es un hábil político y nos va conteniendo, que es lo que pretendemos, no enfrentarnos, simplemente seguir dialogando en buenos términos como lo hacemos, como lo hemos hecho con el Chiaretti y como lo hemos hecho con Aguate esta semana y como lo vamos a hacer con cada uno de los candidatos que han venido, que hemos invitado a participar y a que nos digan que no queremos ser solo el motor a sacar. Tenemos que ser los que podamos dar trabajo y empleo genuino como realmente lo da, no solo en manera directa, sino indirecta. Porque la agroindustria es el verdadero motor que va a salvar este país. Atilio, hay referentes de la mesa de enlace, nos decía, ubicados aquí. Muchísimos. Y están las cuatro patas de la mesa provincial. Así que... ¿Qué nombres? Y bueno, está el presidente y el vicepresidente de Cartés, el presidente de Coninagro Córdoba, Marcos Giraudo, está de Federación Agraria del señor Pisciccini y está de Sociedad Rural Argentina. He visto hasta ahora Ferrero, pero estaba veniendo también Mariano, creo que también el otro director de Sociedad Rural Argentina. Por lo tanto, la mesa de enlace provincial... ¿Está entera? ...está entera. Y hemos pedido a las nacionales que nos esperen en Buenos Aires y que vamos para allá. Bueno, ¿cómo va a ser la actividad ahora? Digo, ¿va a haber algún corte de ruta? Si viene bien anticipado que no. No, 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 no está. Por eso lo hicimos acá en la rotonda, para que no se pare el tráfico. Está, sí, está bien. Y poder manifestarnos como debemos ordenadamente. Con discursos, digamos. Y solamente, y motivando a la gente para seguir a Buenos Aires en tiempo prudencial, a peticionar ante las autoridades según corresponde por ley, a seguirla para allá. Así que vamos a ver cómo pretende la gente que siga este proceso. ¿Hasta qué hora piensan estar acá? Hasta que la gente pueda no hacer catarsis y no organizarnos para continuar para adelante. Bueno, muchísimas gracias, Atilio. Muy amable. A la hora de cubrir siempre. Por favor, la palabra ahí al...